Escúchame Tú ¿Qué hay de cierto de que tú escuchaste que Kevin ha dicho que ha conversado con Fabiana y que dijo tranquila, relájate que esto es un show Esto es falso ¿Qué escuchaste? Después del reality de la noche de ayer cuando Jessi ubicó a Daniela Jessi ubicó a Daniela y también a Fabiana porque obviamente los ubicó porque en tiempo y espacio está mal que te digan yo no tomar cámara otra parte ahora Fabiana se puso a llorar porque sintió que su equipo azul no estaba con ella entonces cuando yo salgo y la veo llorando voy a Camerino regreso y veo que Kevin le dice tranquila Fabiana que esto es un show tranquila conmigo no pasa nada entonces yo dije no puede ser cuando yo llegué yo no sabía cómo armar show y esas cosas y los chicos saben y yo dije no pues se supone que combate es real aquí no se arma show o sea y veo que ellos les gusta ya están como que armando y eso y aquello y cuando yo llegué a combate yo me acuerdo que era tan unido con mis compañeros los nuevos y eso que solamente hicimos casi en un día ellos tuvieron convivencia y aún así no se quieren no es como que medio fuerte saber que aquí por cámaras o por reality quieren hacer quieren hacer lo que sea y bueno quiero decir algo Pepito te extraño esa nota no sabes cómo te extraño Pepito regresa por favor Pepito de pelucha de Andreina esa nota nunca me imaginé que ibas a decir eso Emma lo has dicho yo tampoco yo tampoco me imaginé me acuerdo que fui a cafetería y dije Jessly extraño Pepito y pobreza y Andreina obviamente no sabes cómo extraño pelearme con Andreina porque yo decía ay si la Andreina es súper inocente sale con sus cositas y cuando veo todo esto dije no prefiero la inocencia en serio porque Andreina o sea si decía algo bueno o malo que lo decía como que de corazón le salía ya naturalmente si pero en cambio acá como que hay maldad entonces como que hay que asustarse y cuidarse un poquito parece porque estas chicas vienen como a quedarle con todo ok 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 Kevin ahora si como dice vamos aclarando el panorama es verdad que usted dijo relájate que esto es un show muy bien este yo lo que tengo que decir al respecto es de que después de haber dado mi mi reality después del programa salí y encontré a Fabiana llorando entonces yo al salir de allí me despedí de todos incluso de Daniel y Daniela no me respondió el saludo yo salí y vi a Fabiana llorando y le hice así chao chao Fabiela perdón Fabiela eso es mezclado Fabiana chao Fabiana para Graciela chao Fabiana y me dijo Kevin necesito hablar contigo entonces yo me acerqué y le dije que sucede y me dijo Kevin me siento mal porque ahora he visto los comentarios del público que piensan que soy una mala persona piensan que te expresé por ser de la sierra etc etc y yo dije no tranquila deja el show entonces yo le dije tranquila porque yo le dije tranquila porque la gente comente es lo que ellos ven en el reality show así que estoy tranquila que conmigo no hay ningún problema yo me llevo con todos y el que no se quiere llevar conmigo es porque no quieren llevarse conmigo deja el show ok a ver Jesli quiero hablar y por acá le dicen Emma contaste mal el chisme yo quiero decir una cosa yo no puedo ir al reality a sentarme después del programa y decir por ejemplo Dome yo pienso que tú eres esto 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 y otro si apagó la cámara salgo del reality y digo Domenica discúlpame porque no quiero que tú pienses que yo soy así me arrastré y yo me entiendo las cosas o sea o yo ahí me quedo con signo de interrogación o sea aquí que pasa aquí las cosas son con la cámara prendida y la cámara apagada como toda la vida o es blanco o negro pero no como que no pasa nada tranquila es un show no pasa nada no así no son las cosas yo creo que esto es real yo tengo que aclarar yo salí y la vi encontré bien o sea bien triste y le dije ey por qué lloras entonces ahí ella me dijo es por esto y el otro me siento mal no debía actuar así me sentí buscada porque el equipo no rindió y te dije lo que te dije entonces le dije tú tranquila que la opinión que te puede dar el público es solo un reality entonces tú tranquila que conmigo no hay ningún problema ¿Usted sabe lo que es la mazmorra? ¿lo sabe? Edu no sabe lo que es la mazmorra no, parame parame no, no mira mira lo que es la mazmorra no, es que ni siquiera tengo buena ¿sabes lo que son los juegos macabros? mira mira los conoce o tal vez o tal vez sabe que a los chicos han estado en los lugares más tenebrosos donde han llegado al límite y algunos han llorado lo saben imagínense el peor lugar donde podría pasar una noche y lo que pasa es que definitivamente la sensación que usted va a tener en cualquiera de estos tres lugares es completamente realmente real 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 porque esto no es un show con las luces prendidas las cámaras prendidas o apagadas el combate es real deja el show y esos lugares podría tal vez darle a usted la claridad la perspectiva y también a Fabiana o no sé de de qué tan real puede llegar a ser cada uno de los sentimientos desde la frustración el miedo y también ¿no? el quebranto que uno tiene cuando revisa sus redes sociales y ve lo que ve y es verdad es que esto es así nosotros somos reales y cada uno de ustedes es mágico y está aquí por ser real señor la voz ¿qué nos puede decir o mejor dicho ¿qué le va a decir a Kevin? creo que Kevin debería someterse a un juego marcabro creo que es el momento para que sepa que combate es real Kevin ¿quiere decirle algunas palabras? bueno yo pienso que esto es algo injusto porque lo que se vio es totalmente real ella me rechazó en vivo yo obviamente como persona al igual que todos ustedes siento afecto por las personas yo salí y le encontré llorando por los comentarios que habían en Instagram cuando publicaron entonces yo solo le dije tranquila que lo que el público pueda comentar es lo que entiende del show conmigo no tienes ningún problema pero si es que tienen que sancionarme o alguna cosa por algo que hice mal yo acepto la sanción yo estoy en mi completo ¿a qué le tienes miedo? ok Kevin el día lunes se someterá ¿dónde? a un juego macabro ok ¿sí? ¿a qué le tienes miedo? bueno yo le tengo miedo a no lo sé no sé yo le tengo miedo a la oscuridad o a los fantasmas cosas así eso no va a encontrar en los juegos macabros siempre es lo contrario es que claro pues no va a preguntar a qué le tiene miedo y va a decir pues bueno prepárense prepárense bueno en realidad yo lo que le tengo miedo y full temor es a las arañas tengo aracnofobia pero yo es un miedo que lo puedo superar ahora no vamos a tener arañas sino murciélagos uy no señor la voz bueno dejémosla que hay un empate ¿qué tal si nos endulzamos un poquito? cuidado cuidado ok señor la voz